Entonces ponle cuidado, lo primero que tenemos que hacer es darle un programa nuevo, le vamos a dar acá un programa nuevo, ¿listo? Lo segundo que vamos a hacer es definir los motores que vamos a utilizar y en los puertos que los vamos a utilizar. Entonces para poder definirlos usted entra acá a este punto que dice motor and set up, le van a abrir tres pestañas, entonces se va a la segunda pestaña que dice motores. Vas a quitar, tienes que tener presente lo siguiente, que depende cómo puedas conectar ahí el motor, ¿sí? Entonces por ejemplo, yo voy a definir, ponle cuidado, voy a definir el motor de la base que es izquierda y que es derecha para manejar con el control, con una subrutina creada con el control. Entonces para poder hacer eso, lo que hacemos es señalar el motor y observa que acá me dice ride, entonces yo le doy aquí ride, pero si el motor, como están frente a frente, o sea uno se mueve en un sentido y el otro se mueve en el otro, me toca invertir su giro de los que están opuestos como tal, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir aquí, por ejemplo, pase derecha, perdón, izquierda acá, y este es base derecha. Y digamos que voy a seleccionar el brazo, entonces el brazo lo voy a conectar en el cuatro, el brazo si te diste cuenta tiene, tiene el que se va a colgar, tiene dos motores, entonces voy a colocarlo acá, lo voy a llamar colgar, izquierda, y acá colgar derecha, ¿de acuerdo? Pero voy a seleccionar aquí, acá voy a empezar a quitar los motores, voy a dejarle no motor, borro esto, y selecciono lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con el, con en este caso, con el motor de elevación, entonces coloquemosle acá elevador, elevador, y el elevador lo dejamos, entonces tenemos cinco motores por el momento, ¿cierto? Ahora, faltaría un motor porque son seis máximos que podemos colocar, entonces vamos a colocarle acá, absorber, y voy a quitar todo el resto de motores, y elimino esta parte. Ahora, ponle cuidado, tenemos que no irnos a device porque no le tenemos sensores conectados por el momento, entonces vamos a device, y lo que hacemos es quitar todos los nombres, y dejarnos sensor a los que no son motores, sí, le decimos acá aceptar, ¿listo? Una vez que le diga eso, para que me actualice, tú le dices aquí en el botón compilar, observa, le doy acá para que me actualice cuando yo vaya a mirar los motores porque apenas los guardé, le digo compilar, le doy el nombre donde lo quiera guardar, voy a guardarlo acá en programación de robot, y voy a llamarlo robot 3, ¿sí? Ahora voy a empezar a programarlo, hay varias formas, como es un ciclo que se tiene que repetir de manera indefinida para la competencia, entonces voy a pasar un repeat forever, ese repeat forever ¿qué hace? Se repite de manera indefinida todo lo que yo quiera, vamos a configurar los motores del control en la parte de adelante del control, o sea, la parte de adelante del control son las palancas, ¿cierto? Entonces yo tengo dos maneras, y sale acá una pestaña que se llama remote control, ¿sí? Y lo puedo configurar en arcade, ¿arcade qué es? Que con una sola palanca lo muevo hacia adelante, lo muevo hacia atrás, hacia el lado izquierdo o derecho, como cuando tú juegas en la play, pero es mejor jugar con las dos, que si las dos van hacia adelante, el robot se vaya hacia adelante, si las dos van hacia atrás, el robot se vaya hacia atrás, si una va hacia arriba y otra va hacia abajo, el robot gire, eso lo da tan control, ¿sí? Ya con eso hemos configurado solamente lo que es el control, o sea, ahí ya configuramos control para manejarlo, ¿por qué? Porque cuando estaba haciendo el motor and setup, en los motores, mire que acá me aparece left y right, son los únicos, y son los de la base, ¿sí ves? Entonces al tener eso, y al pasar esta subrutina, automáticamente ya configure lo que son las palancas del control, ¿estamos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar los motores de ahí en adelante, pero ya algo, por ejemplo, quiero mover, oprimiendo un botón, quiero mover el motor de la absorción, entonces, el control que tú tienes,